El corredor que tenemos aquí, Raúl Ballester, lo ha ganado todo, desde luego el año increíble, ¿no Raúl? Inmejorable, de ensueño. Una carrera hoy que comentabas hace un momento que no has tenido ningún problema, os habéis sido muy pronto Blanco y tú, y aunque teníais los títulos repartidos, también las has dejado. Sí, porque he intentado que me hiciera un relevo, me he dicho que era el que estaba muy justo, y digo, pues voy a apretar a... no me lo juego. Y me he ido un trocito, y sin fallos, sin fallos, carrera perfecta. Bueno, me imagino que entonces que muy contento de cuándo has salido el año. Contentísimo. Bueno, pues enhorabuena y a disfrutarlo, Raúl. Muchas gracias.